¿Tienes algo de tiempo? Te quiero platicar acerca de una pregunta que me hizo un amigo y que creo que nosotros, tú, todos nos la hemos hecho alguna vez en la vida o varias veces. ¿Qué es la muerte? Y la respuesta tiene que ver mucho con el contexto filosófico porque tiene muchos considerandos. La respuesta que yo le dije es que es una transición, que es una metamorfosis, que es un mero puente algo más. Y te voy a explicar el por qué creo firmemente de que la muerte no es el final, sino más bien un proceso transformacional en algo más. Te voy a dar algunos ejemplos que subrayan esta verdad filosófica profunda universal y es que el planeta en el que vivimos, el cosmos en el que vivimos, nada realmente nunca termina. Forma parte de un ciclo interminable que da paso a nuevas cosas, de tal manera que la muerte no es en sí el final de algo, sino el periodo de transformación en algo más. La renovación parece ser el común denominador de todo el universo y de quienes estamos en él. Nosotros, por ejemplo, desde las células más pequeñas hasta las galaxias más grandes, la constante en todo esto es un periodo constante de transformación y renovación, transformación y renovación que parecen ser interminables. La comprensión de estos ciclos nos obliga de alguna manera a reflexionar sobre nuestro papel en el universo cada vez que nos hacemos la pregunta, ¿qué es la muerte? Un puente, un puente en este constante proceso de renovación y evolución, porque nosotros mismos formamos parte de un universo en el que todo, todo el tiempo está cambiando. Te voy a poner algunos ejemplos bien sencillos que de alguna manera ayudan a sustentar esta creencia. Por ejemplo, el ciclo de las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, todo mundo las conocemos. Y es por supuesto uno de los ejemplos más claros de estos ciclos de renovación constante. La naturaleza misma no está exenta de pasar por estos ciclos de crecimiento, maduración, declive y reposo para dar con un renacimiento en cada primavera. Este patrón es un reflejo de la resiliencia de la vida y su capacidad de estarse renovando constantemente. Otro ejemplo muy claro puede ser la metamorfosis de una mariposa, donde un pequeño huevo da lugar a una oruga y esta oruga después se convierte en un capullo y después este capullo se rompe en una hermosa mariposa. Este es un ejemplo poderoso donde un aparente fin se convierte en un nuevo comienzo lleno de posibilidades y de oportunidades. Otro ejemplo es el universo en el que vivimos este enorme cosmos en el que todas las estrellas parecen tener exactamente el mismo proceso, crecimiento, madurez, declive y renovación. De tal manera que las enormes estrellas también nacen, crecen y mueren en un ciclo interminable y perpetuo. Una enorme nebulosa formada por gases y polvo puede colapsar por su gravedad para formar una nueva estrella. Con el tiempo esa nueva estrella agotará su combustible para después empezar a crecer y morir en una gigante roja o en una estrella de neutrones o en una enana blanca o a veces incluso en un agujero negro. Este ciclo estelar, esta danza cósmica de creación y destrucción y caos da siempre como producto nuevas estrellas. Y como esos ejemplos podemos hablar de muchísimos otros, como el ciclo del renacimiento de los bosques, el ciclo del agua, etc. Pero vamos a centrarnos en la pregunta que nos trajo aquí y analicemos el ciclo de la vida humana, el milagro de la vida humana. Poco antes de la concepción, cuando un esperma hace este recorrido en el que millones de espermas mueren y al final se encuentra con un óvulo, se desencadena exactamente la misma cadena de eventos cósmicos que nos afectan a todos en el universo. De tal manera que en ese momento el esperma y el óvulo no mueren, se transforman en algo diferente, en una nueva vida humana. Una vez más vuelve a empezar, nacer, crecer, madurar y morir. Sin embargo la muerte, de nuevo, no es el fin, es solo una transición. Formamos al morir parte de un ciclo que a veces no terminamos de entender. ¿Hay algo más? No lo sé. Estoy seguro de que sí. Pero de lo que más estoy seguro es de que la muerte definitivamente no es el final del camino, sino un nuevo comienzo. Entonces con estos hechos irrefutables, que son pura ciencia, podemos pensar qué hay de especial en nosotros para que con la muerte termine toda esta experiencia. Cuando las masivas estrellas del universo no se escapan de ese proceso natural. ¿Te has puesto a pensar en eso? Parece ser muy claro una vez que lo piensas de esa manera. Y entender que la muerte es solo una transición natural a algo más. ¿Qué hay después? No lo sé. Solo sé que volvemos a empezar en algo más. A cada ser humano nos toca formar parte de un ciclo más grande. El flujo de la vida. Donde la muerte, sin duda, no es el final. Donde la muerte, sin duda, no es el final.